Conversatorios de Salud Mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días a todas y todos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues vamos a iniciar este conversatorio en conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que se celebró el pasado 10 de septiembre. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, siendo la depresión el principal motivo subyacente a esta. Dentro de la formación como profesional en salud, está una problemática muy común, como bien menciona la Organización Panamericana de Salud. No sé si ustedes saben, pero en 1994 fue fundado el programa Yellow Ribbon, que significa cinta amarilla, por los padres y amigos de Mike M., quien murió por suicidio en el momento de su desesperación más profunda. Y bueno, el objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Es por ello que la Coordinación de Educación en Salud, en conjunto con la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa, realiza este conversatorio titulado Conéctate a la Vida, en el cual abordaremos temas de promoción y prevención del suicidio, con nuestros especialistas, a quien amablemente me permitiré ir presentando. Tenemos con nosotros al doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes, el expresidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, coordinador del doctorado en investigación psicológica de la Ibero de Puebla. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. También tenemos con nosotros al doctor Luis Carlos Paudoa Mendoza, él es psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, doctor. Y también tenemos el día de hoy con nosotros a la maestra Gemma Elena Rodríguez García, ella es directora de la línea de la vida de CONADIC, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias, maestra Gemma. También tenemos el día de hoy con nosotros a la maestra Angélica Eliosa Hernández, ella es licenciada y maestra en Psicología de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar. Me gustaría preguntarle al doctor Hernández, ¿qué implica el comportamiento suicida o cuáles son las conductas suicidas? Adelante. Muchas gracias, un placer estar acá compartiendo con todas ustedes, con todos ustedes. Bueno, como ya bien dijiste, este tema creo que tiene una serie de características que supone puntos importantes para el abordaje. El primero, siendo un problema de salud pública, pues estamos hablando que no solamente en México, sino alrededor del mundo, pues se ubica dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en población joven. En México, por ejemplo, hemos transitado de los 14 a los 19 años, desde los 20 a los 24, entre las primeras 5 causas. Esto va estrechamente relacionado con cuestiones que son socioculturales como el género, porque en México, por cada muerte de suicidio en una mujer, hay al menos 4 en hombres. Entonces, este es un primer aspecto que hay que considerar, que mientras que es una situación poblacional, al mismo tiempo también cada historia, cada caso supone una trayectoria de riesgo bien distinta. Creo que otro aspecto también es el de la multifactorialidad, donde creo que desde lo que hacemos los suicidólogos y suicidólogas, una de las barreras que luego nos cuesta mucho trabajo en la promoción de los servicios de salud y otros aspectos es pensarlo en términos exclusivos de alguna psicopatología. Mientras que es cierto, por ejemplo, que sí en un gran porcentaje vamos a encontrar un trastorno del estado de ánimo o ansioso o relacionado con sustancias, en realidad el paradigma actual de la suicidología crítica nos dice que el modelo biomédico ha sido insuficiente y que justo más bien tendríamos que movernos hacia una comprensión que nos remita, por ejemplo, al tejido social, al sentido de pertenencia y a otros procesos socioculturales que, por ejemplo, justo uno de los grandes retos tiene que ver con cómo nosotros como hombres nos construimos como tal y cómo desde estas masculinidades hegemónicas que existen una serie de resistencias a, primero, admitir que se necesita la ayuda, a recibirla, etcétera. Y también igual en esto de la problemática suicida, me parece bien importante destacar pues que mientras que en México y en otros países afortunadamente cada vez más se va ampliando el repertorio de opciones de ayuda, creo que para los colegas que están acá presentes y para la audiencia no es un tema nuevo esta brecha de atención que existe en el país respecto a, por ejemplo, no solamente acá con GEMA, la línea de la vida, sino, por ejemplo, recientemente también se presentó el Programa Nacional de Prevención de Suicidio y justo el tema no es tanto los recursos y las tareas que se hacen alrededor de este tema, sino cómo llegamos a la población. Y aquí creo que resulta también bien importante destacar que en esta situación donde hay factores culturales, sociales, de personalidad, evidentemente algunos que sí tendrán que ver con, por ejemplo, un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, finalmente cómo podemos fomentar una cultura de ayuda distinta y que no necesariamente esa cultura de ayuda, por ejemplo, esté en términos del acceso a la psicoterapia especializada o al acompañamiento con un esquema farmacológico, sino cuestiones que, por ejemplo, en países donde estos programas nacionales de prevención de suicidio tienen ya mucho tiempo y con todos los recursos, como en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, se ha visto que más bien la mirada está hacia intervenciones de tipo social antropológico, es decir, retornar a la población. También igual acá mis colegas coincidirán que uno de los aspectos más difíciles en salud tiene que ver con la promoción y educación de la salud y cómo esto supone otro tipo de situaciones que no necesariamente son en el ámbito médico, como por ejemplo, y nos remita acá, y con esto terminaría por ahora, a los factores de riesgo, es decir, qué acontece en las escuelas alrededor de las violencias escolares, cómo por ejemplo en México, que es un país migrante, tiene e incide en esto, porque para muchos jóvenes es una familia fracturada, porque tuvieron que salir de su estado, de su municipio, muchos de estos son desplazamientos forzados, en entornos violentos, como por ejemplo, aún cuando hay un avance en materia de diversidad e identidad sexogenérica, sigue habiendo un tema de marginación, de exclusión, y finalmente, en estos grandes aspectos de la suicidología crítica, nos parece que las problemáticas pueden peorar si no incorporamos en la mirada estos aspectos de cuál es el sentido de vida y de bienestar, y muchos de estos vienen desde culturas que son del tener y no del ser, de la deuda, del estatus alrededor del logro, y son una serie de cuestiones que por ejemplo las encontramos ya en los procesos de acompañamiento psicoterapéutico de niños y niñas, juventudes que se sienten solas, alienadas, sin poder conectar, en el acecho de tienes que ser el mejor, tienes que lograr muchas cosas, etc. Muchísimas gracias, doctor Quetzalcóatl, sin duda, pues el suicidio es un problema de salud pública, pues muy fuerte, que está rodeado de diferentes aspectos socioculturales, históricos, como usted ya bien menciona, y bueno, esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, doctor Luis, ¿cuáles son las señales de advertencia que puede emitir una persona con conducta suicida? Claro, continuando con lo que comentaban de este problema de salud pública, añadirle que es complejo, una problemática compleja que incluye esta cuestión de la multifactoria, multicausalidad o multifactoria, multicausalidad, donde no vamos a encontrar una única causa para decir, A van a llevarnos a B, por lo general, todas las causas o estas señales de alarma también son factores de riesgo y van teniendo esta como retroalimentación donde uno favorece y luego este favorecimiento aumenta la cuestión. regresar a que todo esto es un problema multifactorial y por eso la importancia de que todos nos metamos a esto, todos actuemos, toda la sociedad y no nomás las instituciones y hacer esto de la vinculación, pero para no hablar de mucho y de nada a la vez, para llevarlo un poco más concreto, los factores de riesgo, aquellas señales que nos pudiesen indicar que alguien está teniendo conducta suicida, a mi parecer empezaría primero con la expresión. La conducta suicida va a abarcar desde las ideas de muerte, planeación suicida, ideación suicida, pude también tener cuestiones de autoagresiones. Entonces, si yo empiezo a escuchar que mi compañero, que mi amigo, familiar, está expresando términos de ya no quiero vivir o para qué me levanto, mejor estaría muerto, no le estoy importando lo suficiente a los demás, si va avanzando en bueno, pues ya estoy buscando formas de terminar con mi vida o empiezo a expresar de no, pues yo hasta cierto día o hasta cierta edad serían como los pocos más grandes que prestar atención. A veces pueden ser sutiles o dichos como bromas, entonces si ya me empiezo a preocupar sería adecuado preguntarle a la persona si algo está sucediendo. Más adelante seguramente hablaremos de cómo comunicar y cómo hablar sobre la conducta suicida cuando tenemos a alguien que se preocupa. Otros focos de alarma que también pueden verse usualmente son cambios en el comportamiento donde yo tal vez acostumbo llegar puntual a mi escuela, a mi servicio, a mi trabajo y empiezo a llegar un poco más tarde o las consultas en este caso en vez de durar los 45, 50 minutos como que me empiezo a fastidiarlas, hago más cortas, pudiesen presentar el aislamiento social donde ya no saludo a mis compañeros, no tengo estas pequeñas conversaciones, nomás me voy directo a mi trabajo, empiezo a declinar actividades con mis familiares, con mis amigos, cine, empiezo de disfrutar estas actividades que antes consideraba placenteras, por ejemplo, hacer ejercicio, ir al teatro, caminatas, salir a bosques, parques, también empiezo a tener alteraciones en mi sueño, cambios en mi apetito, cambios en mi estado de ánimo, puede que ande más irritable o me vean más de caído, yo voy a empezar a ver a la otra persona de caída y verbalizar o empezar a decir mucho estas expresiones como de las cosas son por mi culpa, estoy haciendo todo mal, no valgo lo suficiente, no soy tan bueno como mis otros compañeros o como los demás, la vida empieza a dejarte tener este sentido de para qué voy al trabajo, regreso, todo es muy monótono, no le empiezo a importar a las otras personas, lo que yo estoy haciendo, lo puede hacer cualquier otra persona, puede ser sustituido, entonces, son como algunas de esas señales que pudiésemos ver, pero tampoco hay que ser tan absolutos, esto por ejemplo de cambios en el estado de ánimo, puede que sí, me voy más hacia irritabilidad o tristeza, pero hay algunas personas que incluso parecieran verse más felices, como que empiezan a saludar más a personas, como si se estuviesen despidiendo hasta cierto punto o empiezan a dar sus pertenencias, entonces, al ser muy complejo cada mente, si yo ya empiezo a notar cambios en alguna ser querido, lo mejor sería preguntar, de oye, estoy viendo que está pasando ABCD, me está preocupando, has tenido ideas de muerto, ideas de suicidio, y yo creo en eso lo vamos a seguir abarcando con la práctica, entonces, creo que ahí sería. Ok, muchísimas gracias, doctor, como usted menciona, pues no todas las personas presentan las mismas señales de advertencia, y generando pues ideas o mitos respecto a la conducta de suicidio, es por ello que me gustaría preguntarle ahora a la maestra Gema, ¿cuáles son algunos de los mitos que giran en torno al tema del suicidio? Adelante, maestra. Fíjate que hace un ratito Quetzalcóbal decía un mito que puede detener muchas intervenciones, y es que solamente las personas que tienen un trastorno mental van a tener un intento, o se van a lesionar, y me parece que ese mito, tanto en la población en general como en el personal especialista, nos puede detener y además retrasar mucho mucho la atención. Las personas que tienen ganas de no estar aquí, las personas que en algún momento piensan en hacerse algún daño o quisieran no vivir o terminan con su vida, también están enfrentando situaciones de la vida cotidiana, ¿no? También otro como factor de riesgo que también mencionaban hace un momento es por ejemplo la masculinidad hegemónica con los hombres afortunadamente las mujeres hemos tenido más posibilidades de pensarnos diferente, nos dicen o eres de este tipo de mujer o eres de este tipo de mujer y hemos hecho grupos y pensamos cómo somos mujeres, pero los hombres tienen una sola forma, de hecho les hablas de masculinidades y dicen ¿qué es eso? o empiezas a hacer grupos por ejemplo nosotros desde Conasama hicimos recientemente un grupo sobre masculinidades abierto a la población ¿para qué? para poder pensar ¿por qué no se atienden? ¿por qué no piden ayuda en un momento por ejemplo cuando hay problemas económicos? Sobre los hombres está mucho el peso de la economía de que son ellos siempre los que tienen que poder no preguntan precios no preguntan nada entonces cuando empiezan a tener también ese tipo de problemas puede ser que fue un fenómeno que sucedió por ejemplo en España ¿no? Cuando hubo la crisis muchas de estas personas que se vieron afectadas económicamente también hicieron un intento entonces me parece que también tenemos que desmitificar eso también otra es que cuando se piensa que las personas lo hacen solamente por llamar la atención o sea imagínense en qué contexto están las personas que cuando quieren hacer un vínculo se les ve como malo ¿no? y se solamente quiere llamar la atención si se quiere vincular con otra persona ¿no? entonces habría que hacer oídos a eso y dar esa sensación porque algo que sucede es que cuando nos disvinculamos con otras personas cuando nos aíslan cuando no podemos entrar también a un grupo eso también puede ser un motivo para hacer algún intento entonces si quieren cambiemos como esa palabra de hay nada más quiere llamar la atención porque está llena de prejuicios porque tendría que ser válido cuando alguien quiere llamar la atención habría que darle atención para saber qué es lo que quiere decir cambiémoslo de decir se quiere vincular con alguien y hagamos caso a eso ¿no? entonces me parece que estos dos mitos pueden ser hay muchos más mitos ¿no? tantos tantos mitos han habido y tanto prejuicio sobre sobre esto que por ejemplo el registro de las personas que han cometido que se han quitado la vida está en números negros ¿no? porque es preferible decir este tuvo un accidente de tránsito a registrarlo como que si hubo este un intento ¿no? por quitarse la vida porque existe ahí por ejemplo que son moralmente malos ¿no? como que se asocia también mucho con esto del infierno entonces se van a ir al infierno este son son personas que moralmente están mal entonces esos mitos retrasan mucho la atención y nuevamente si lo que se está buscando o un factor protector es tener vínculos al contrario estos mitos estos estigmas lo que hacen es estar alejando más a las personas digo hay un montón pero creo que con estos pueden este darnos como un panorama de lo que está sucediendo así es maestra Gemma muchísimas gracias creo que uno de los principales retos que tenemos es justamente cambiar estas ideas estigmas que hay relacionados a la conducta suicida y más cuando nos referimos a nuestro personal de salud de información para esto me gustaría dirigir la siguiente pregunta a la maestra Angie maestra Angie qué factores de riesgo podrían asociarse a la conducta suicida en el personal de salud de información muchas gracias sí bueno creo que de algunos de los factores de riesgo pues ya hemos estado comentando y justo hablando específicamente del personal de salud es importante considerar que el personal de salud llega no sólo a cubrir digamos ese rol es decir el personal de salud hablando del médico de la enfermera de cualquier personal en formación no se puede desarticular de su historia de vida por ejemplo o de la forma en cómo se relaciona socialmente o de la forma en cómo enfrenta determinados problemas o cómo se comunica o demás entonces me parece que ese es un punto como muy importante ¿por qué? porque en mucho esa desarticulación de pronto que se pide ¿dónde deja a la persona? de pronto es como el dejarla en esta posición en donde parece que no tiene como otra alternativa se va generando como este este desamparo en donde haga lo que haga pues de todas formas va a estar mal ¿no? haga lo que haga de todas formas debo de cumplir con este deber ser en mucho tiene que ver culturalmente también cómo se nos permite esa expresión emocional nos hablaba ya la maestra Gema justo de eso en el caso de los hombres a los hombres culturalmente se les permite enojarse ¿no? sí porque los hombres son agresivos ¿no? ¿quién dijo? ajá ¿quién dijo que los hombres no experimentan por ejemplo tristeza? ¿no? ¿quién dijo que las mujeres únicamente experimentamos tristeza o que somos de determinada forma? me parece que eso en mucho ha limitado incluso la búsqueda de ayuda ¿por qué? porque en algunos casos está el el personal de salud ¿no? y empieza a experimentar estas estas ideas este malestar y demás y no se permite ¿no? no se permite esta búsqueda a partir de me van a ver débil ¿no? a partir de ¿qué van a decir los otros? ¿no? ¿cómo me voy a ausentar de pronto de algún servicio porque me estoy sintiendo mal? entonces dentro de esos factores tiene que ver con este aspecto cultural ¿cómo nos educamos en esta gestión emocional? ¿qué tan importante es para nosotros esa educación emocional desde que somos pequeñitos? ahorita hablamos del personal de salud pero todos estamos inmersos en una familia todos estamos inmersos en un contexto ¿cómo desde ahí es que vamos regulando esta parte? ¿cómo nos lo permitimos? en otro sentido bueno precisamente con el tema del personal de salud se han vuelto instituciones totales ¿no? ya hay algunos estudios que nos hablan justo de ese proceso de las instituciones totales ¿no? en donde ¿qué es lo que se pide en este caso al estudiante? se pide que se aísle de pronto de su medio social se pide que se aísle de su familia se pide que pase la mayor parte del tiempo en un hospital o en algún centro para práctica clínica donde convive únicamente con sus compañeros o en este caso pues con los con los jefes inmediatos que son los que están a cargo ¿qué es lo que ocurre? que en este sentido ¿cómo se va reduciendo esa posibilidad de apoyo también para el personal de salud? cuando al estar inmerso en esta situación empiezo a normalizar ciertas ciertas conductas ciertos tratos y demás se mantiene de alguna forma ese ejercicio del poder y la violencia dentro de las mismas instituciones y bueno es hacia donde también tenemos que voltear ¿por qué? porque el personal de salud está inmerso en eso ¿cómo vamos normalizando? ¿cómo normalizamos que se dan estos tratos de pronto groseros ¿no? de pronto abusivos que no se me permite hacer la práctica como profesional en formación sino más bien como el que trae el café como el que únicamente realiza estos pendientes y demás ¿no? entonces al estar en esa institución total ¿cómo esto también se puede volver un factor de riesgo? desde el aislamiento hay muchos factores pero me parece que digamos que serían estos en resumen algunos de los más importantes la desarticulación que hacemos con nosotros como individuos esta falta en cuanto a la expresión y manejo emocional y una más que sería cómo se desenvuelve esta estas instituciones totales que me pueden llevar a normalizar la violencia e incluso la psicopatología así es maestra y sin duda lo que usted nos está comentando relacionado al personal de salud de información y el tema de la violencia que existe los diferentes tipos ¿no? la física la psicoemocional la laboral incluso la sexual ¿no? pues es un factor de riesgo sumamente importante que puede derivar a que nuestro personal pues pueda caer en este tipo de situaciones ¿no? pues sin duda es un tema muy serio muy delicado como nos han mencionado y es importante que estemos atentos a las señales de alerta para poder ayudar a alguien que está en una situación de riesgo es importante recordar que estas señales pues no son siempre muy obvias como nos comentaba el doctor Luis y pues algunas personas pueden ocultar sus sentimientos y pensamientos suicidas ¿no? entonces creo que sí antes de considerar a nuestro personal de salud de información como personas que están ahí dispuestas a ayudar y apoyar a los demás pues son personas antes que todo ¿no? entonces a veces como que perdemos el enfoque de eso ¿no? y bueno para pasar a la siguiente pregunta doctor Quetzalcóatl desde la perspectiva y la experiencia que han tenido en la asociación ¿qué estrategias de prevención han detectado que sean eficaces en personas con conductas suicidas? bien gracias bueno esta es una pregunta difícil porque me parece que habría que disgregarla respecto a las diferentes estrategias que hay es decir aquellas por ejemplo que van orientadas a la población en general hasta las que serían por ejemplo ya en un tercer nivel de aquellas que atentan contra su vida y entonces reciben ya una atención más específica creo que para hablar de la actividad de las intervenciones habrá que remitirnos a cómo funciona nuestro sistema de salud nuestro sistema de salud en términos de los prestadores de servicios en salud emocional y aquí lamentablemente en México tenemos desafíos bien importantes porque mientras que por ejemplo desde la especialidad en psiquiatría existe y está por delante generar una cultura por ejemplo donde la población mexicana pueda remitirse a encontrar un psiquiatra en su localidad desde quienes son aquellos que en su estado por ejemplo ejercen desde una certificación vigente hasta por ejemplo el otro extremo donde en el caso de la psicología y de la psicoterapia lamentablemente no tenemos una estructura que regule quien hace psicoterapia y que entonces desde ahí por ejemplo podríamos caer en situaciones en esto de la efectividad de las intervenciones pues va a tener un impacto porque mientras que pueda haber estudios y literatura que nos hable de ciertas estrategias una la cosa cambia enteramente ya cuando ocurre pues en el día a día eso por un lado creo que el otro aspecto de hablar de nuestro sistema de salud tiene que ver con cómo si lo pensamos en términos de una trayectoria de riesgo suicida que suponga la hospitalización o el internamiento pues habrá que recordar por ejemplo cómo en la historia de nuestro país mientras que hay una serie de hospitales psiquiátricos algunos que por ejemplo han alcanzado su certificación otros que no dejan gran desventaja a la población infanto-juvenil es decir mientras que en algunas entidades sí existen servicios de consulta externa y en algunos casos de cierta hospitalización cuando uno por ejemplo dialoga sobre el hospital en el Navarro como virtualmente el único hospital psiquiátrico infantil en el país pues ya también uno dice no es fortuito que justo por ejemplo en ambas penínsulas de la república también históricamente es donde están las tasas más altas de suicidio entonces pongo este contexto porque para tu pregunta más que recorrer cuáles podrían ser yo más bien diría la mejor apuesta que tenemos como país es en la población desde estas estrategias que son de alfabetización en suicidio es decir el tema de suicidio podamos alejarlo del tabú podamos deconstruir esto que ya mencionaba por ejemplo Gemma Luis los mitos etcétera la alfabetización en suicidio incluye por ejemplo cómo distinguir de factores de riesgo que son estos que nos acompañan casi que a lo largo de la vida y que en suicidio están bien identificados como por ejemplo impulsividad gestión del enojo de la frustración como características de personalidad en contraste con señales de alerta que son como mucho más recientes que ocurren en los días previos pero también igual alfabetizar en suicidio es esto que ya comentaba Gemma de los mitos de los tabús y también finalmente cómo tenemos muchas posibilidades de retomar Yolanda factores protectores es decir está muy bien que dialoguemos sobre factores de riesgo pero entonces en la lógica de la salud pública eso nos lleva a decir si en el segundo y tercer nivel trataremos de abatir de atender de detectar oportunamente factores de riesgo pero cuando volteamos a la población se trata de promover aquellos factores que han probado aumentar las probabilidades respecto a el desarrollo de la ideación suicida o de la conducta autolesiva ¿y cuáles son? y me gustaría pues enunciarlos porque creo que desde ahí más bien porque muchas veces pensamos ah pues bueno a lo mejor un protocolo cognitivo-conductual no pues bueno a lo mejor una estrategia psicoterapéutica grupal que sin duda ahí van a estar pero a mí me gustaría destacar cuáles han probado poder tener cierta incidencia en las trayectorias de riesgo sistemáticamente una de estas situaciones es la cohesión familiar lo relevante que es retornar a la familia en términos de lo que ya por ejemplo también Angie comentaba esta parte socioemocional pero este este factor que tiene obviamente una serie de elementos ya nada más quisiera poner esto en perspectiva yo me atrevería a decir que los que estamos aquí posiblemente la audiencia todos tenemos alguien migrante incluso muchos de nosotros estamos en otro lado eso que significa de qué manera construimos que las familias no rompan cercanía convivencia comunicación al verse separadas por trabajo por economía y lamentablemente en muchos casos de forma violenta porque si permanezco aquí pues puede que ya no viva por ejemplo esa es una parte de la cohesión familiar otro elemento de la cohesión familiar tiene que ver con por ejemplo en la historia de la psicopatología vemos que estas curvas de trastornos cuando muchos y muchas debutan con un trastorno psiquiátrico es en la pubertad y en la adolescencia es decir cómo podemos fomentar en las familias un acompañamiento distinto respecto por ejemplo a nuestros hijos e hijas adolescentes en la pubertad los cambios físicos y cómo para muchos es una distancia emocional creo que dentro de esta cuestión familiar otro aspecto muy concreto es ya lo hemos estado hablando mucho y yo coincido con Gémen como las mujeres tienen una serie de referentes respecto a otro tipo de feminidades cosa que no ocurre con nosotros los hombres realmente no tenemos referentes de cómo ser otro tipo de hombres y en particular la literatura en México nos dice por ejemplo un adolescente que coma solo que incluso por estos temas de economía y sociales le tenga que dar de comer a sus hermanos menores etcétera podría estar en mucho mayor riesgo de ideación suicida que uno que por ejemplo come con papá y mamá hacen sobremesa etcétera pero me lleva pues al punto de las paternidades de cómo paternamos y cómo justo pareciera que el papel de paternar va más sobre la provisión económica pero no tanto desde la presencia emocional ese es un factor con muchas facetas la cuestión familiar otro aspecto que también puede ser un tema sensible y que ha probado ser un factor protector es el aspecto de la religiosidad y espiritualidad no necesariamente alrededor de un tema de credo o de la filiación religiosa sino en términos mucho más amplios de qué espacio le damos en las escuelas en lo laboral en lo comunitario a por ejemplo construir o reconstruir sentido de vida colectivo y ese sentido de vida colectivo es una faceta de la amplitud de lo espiritual de tal suerte como ya por ejemplo decía Emil Durkheim hace dos siglos de cómo justo el sentido de la pertenencia social juega un papel clave en la prevención del suicidio si nosotros no fomentamos estrategias que comunitaria y colectivamente le abonen a los sentidos de pertenencia y colectividad estamos y seguiremos estando en aprietos y el otro aspecto justo va pues de alguna manera la lesión va con esto la pandemia y para los que trabajamos con jóvenes por ejemplo no solamente como suicidólogo trabajando en la consulta con niños y adolescentes sino también igual como docente con juventudes universitarias no nos terminamos de recuperar de los efectos de la pandemia en términos de aislamiento del debilitamiento de habilidades sociales de cómo muchos de nuestros niños y juventudes vieron interrumpidos muchos de estos procesos de desarrollo social si a eso le agregamos otros que ya estaban como por ejemplo muchas de estas cuestiones de alienación y energenación donde ya cada vez pareciera que a la gente le cuesta mucho más trabajo como lo que decía Gema vincularse conectarse por ejemplo este momento en el que de niños uno se acercaba uno con otro quiere ser mi amigo y cuando por ejemplo ya después entra una parte donde eso ya pareciera ser censurado castigado y donde más bien la expectativa es arréglate a las como puedas y si lo estás pasando mal pues ve tú solo y lloras en la intimidad de tu cuarto y sigues mostrándole al resto que nada te pasa etcétera es decir yo creo que las mejores estrategias de prevención no son aquellas que van a atender factores de riesgo mucho menos una tentativa de suicidio ojo no estoy diciendo que obviamente no hagamos algo al respecto sino realmente si aspiramos a una cuestión de largo aliento tendremos que remitirnos a estos factores protectores que son tremendamente socioculturales muchísimas gracias doctor Quetzalcóatl sin duda pues el tema familiar y espiritual son sumamente importantes a considerar para todas las personas que nos escuchan para atender esta situación y bueno siguiendo como con esta línea ya hablamos un poquito como de las estrategias de prevención desde estos dos enfoques que usted nos comparte y pues esto nos lleva como a la siguiente pregunta igualmente para usted doctor Quetzalcóatl ¿qué acciones son indispensables en el manejo de conductas suicidas en el personal de salud en formación? Bien hemos hecho algunos estudios que nos han permitido seguir estudiantes de medicina desde el ingreso hasta por ejemplo justo el momento previo con aquellos que siguen la ruta de la residencia y también igual hemos hecho estudios en distintos escenarios formativos y por ejemplo vemos la emergencia tanto de tabaquismo como de alcohol y hasta en uno de cada tres estudiantes de medicina que al final por ejemplo de la carrera presentan alguna sintomatología depresiva o ansiosa que no es exclusivo solamente de medicina sino también por ejemplo en enfermería por un lado también sabemos y hemos hecho varios estudios en México que nos dicen por ejemplo como el riesgo suicida puede ser hasta cuatro o cinco veces más en residentes de cirugía que por ejemplo también vemos una alta prevalencia de uso de sustancias en aquellos que están en psiquiatría pero también igual finalmente pues es bien relevante tratar estos datos con mucho cuidado porque no se trata de contribuir a un estereotipo o de estigmatizar por ejemplo la trayectoria de formación médica sino más bien como tenemos enfrente una tremenda dificultad para replantear la formación médica pero no nada más es esto por ejemplo medicina o enfermería creo que otro aspecto en cuanto a quienes ya están en un escenario desde por ejemplo una instancia de primer nivel en una clínica en una atención poblacional yo más bien pondría sobre la mesa el tema de ¿y quién cuida al cuidador? es decir por ejemplo ¿cuál es el acompañamiento psicológico que tiene trabajo social enfermería medicina y no solamente desde la medicina general sino también de especialidad y estoy de manera intencional dejando fuera psicología porque digamos que en ese sentido nosotros como psicólogos y psicólogas de alguna manera desde la formación también se nos va mencionando la relevancia de estar en el proceso propio de psicoterapia y eventualmente y en el ejercicio de la supervisión ¿no? entonces pero creo que así como hace rato quise destacar más bien pensar y orientarnos hacia la promoción de los protectores justo en esta otra pregunta yo quiero aprovechar para más bien en cómo por ejemplo ahorita que Gemma comentaba y que en esto ¿no? desde línea de la vida y igual a lo mejor podrá comentar también ¿cómo es el desgaste respecto a quienes están del otro lado de la línea ¿no? cómo es por ejemplo el trabajo de enfermería psiquiátrica ya como tal en los escenarios clínicos y una serie de situaciones que por supuesto creo que todos y todas tenemos de alguna manera desde medidas de contención hasta ya por ejemplo equipos de atención en crisis con los cuidadores pero que también no hay que dejarlo pues fuera ¿no? porque sí me parece que es un tema del que muy poco se habla y de que por ejemplo en muchas instancias no está como tal dentro de los protocolos de atención que no pueden ser solamente orientados a la población también tienen que mirar hacia el personal así es justo doctor Quetzalcuadro pues esto va muy relacionado a lo que comentábamos hace unos minutos con la maestra Angie ¿no? de cuáles son los cuidados que se le da al personal de salud ¿no? que ellos son los encargados justamente de de dar toda esta atención médica emocional dando todo de sí mismos y pues cuáles son las prácticas de autocuidado para no caer en estas situaciones ¿no? y bueno pues sí la conducta suicida sin duda requiere una evaluación un tratamiento profesional el enfoque de tratamiento pues va a depender muchísimo de la gravedad de la situación y de las necesidades individuales de cada persona para esto pues vamos a pasar a la siguiente pregunta maestra Gemma ¿cuáles son las estrategias de promoción y prevención a la conducta suicida que ustedes implementan? bueno en la Secretaría de Salud nosotros estamos sí teniendo actualmente toda una una modificación ¿no? una es atención primaria en salud y la otra también tiene que ver con tomar los factores sociales como determinantes ¿no? en la salud o sea determinantes sociales y eso es bien y eso es bien importante porque ya por ahí dijeron el modelo médico de enfermedad salud este medicamento no es algo que necesariamente funcione ¿no? esto es una podría decir una revolución de todos y todas las que estamos en la Secretaría de Salud ¿no? entonces desde ahí como desde esa lógica también está habiendo esta modificación del consumo de sustancias y las condiciones de salud mental entonces ustedes saben que algo que sucedió es que las instituciones que se encargaban de salud mental y consumo de sustancias hubo una fusión de manera tal que ya estamos poniendo como categoría general salud mental y ahí estamos viendo diferentes problemas ¿no? entonces uno es el consumo de sustancias y otro también es la prevención del suicidio entonces desde la Secretaría de Salud desde CONASAMA lo que lo que hicimos fue la implementación del Programa Nacional de la Prevención del Suicidio esto fue finales de 2019 inicios del 2020 y bueno pues ahí lo que primeramente hicimos fue reconocer que había un problema y el cual tenía que ser abordado de manera también intersectorial o sea no solamente decíamos ya no solamente en el consultorio sino que hay determinantes sociales que son muy importantes para esto pensaba ahorita que incluso un factor protector así que lo veamos totalmente en otros modelos más cortos lejano a lo que era el aumento del salario mínimo resulta un factor protector también o sea no tiene que ver o sea si nosotros pensamos solamente en lo que sucede en el consultorio pues ni por acá nos pasa pensar en eso pero pues si lo vemos como determinantes sociales pues incluso el que el salario mínimo haya tenido un aumento es importante entonces esto también es importante y bueno que hemos hecho desde el Programa Nacional de Prevención del Suicidio se capacitó hubo una formación especializada para el abordaje del comportamiento suicida y bueno ahí ya llevamos más o menos como bueno más de 12.000 personal de salud que ha sido capacitado incluso o sea abordamos todo esto de los mitos estrategias para poder intervenir en el momento de crisis abordamos también todos estos que son los factores protectores los factores de riesgo también se está implementando la gestión de casos el código 100 que es tener en el hospital también como un código de hay una persona aquí que tuvo un intento no solamente hay una persona aquí con una hemorragia sino que tiene que ver con un intento suicida entonces ahí ya los profesionales que van a intervenir son diversos ya no solamente la persona que contiene la hemorragia sino también quien va a dar una contención emocional entonces nosotros en esta prevención que hacemos también estamos ocupando los medios masivos de comunicación y medios masivos de comunicación tienen que ver también con redes sociales el poder hablar quizá no hablamos directamente como decir esto es prevención del suicidio pero si decimos hacer actividades al aire libre es un factor protector tener relaciones vinculares con pares es un factor protector que haya vinculación entre personas mayores e infancias es un factor protector entonces también estamos hablando de los factores protectores estamos dando a conocer los servicios hay centros de salud mental comunitario y puedes encontrarlos y ya no solamente tienes que tener un problema o un trastorno sino puedes ir para cualquier actividad estamos activando mucho las 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 actividades vaya la redundancia con las juventudes o sea toda la política pública que estamos haciendo en materia de salud mental y consumo de sustancias tiene que tener perspectiva de juventudes perspectiva de género incluimos incluso factores que también son importantes como el racismo el clasismo ya los consideramos también como un factor de riesgo para la salud mental porque imagínense ustedes una persona que viene de una comunidad lejana que tiene características su tono de piel su cabello su forma de hablar dice AIGA y llega a una facultad gigante como es la UNAM donde llegan muchas personas que tienen o que pertenecen como a otro contexto y llega y en su primera exposición dice AIGA y entonces se le van encima se van como las críticas etcétera no permite que esta persona también pueda convivir entonces también nosotros consideramos que esos son factores de riesgo para la salud mental entonces y estamos sensibilizando también muchísimo a las profesionales los profesionales que sepan y que puedan también indagar en esos temas ¿no? ¿cómo estás pudiendo entrar en este grupo? porque ahora que decían este me me encantó esto de la institución total ¿no? o sea cuando estás pareciera que ya tienes entras ahí y tienes que renunciar como a todo ¿no? aunque lo tengas como muy en el hueso y eso pero tiene que ser como en secreto y entonces ¿cómo te vinculas con tus compañeras con tus compañeros no siendo tú ¿no? no pudiendo hablar de dónde vienes de qué barrio vienes de qué comunidad vienes qué costumbres tienes porque tienes que tener como todo el tiempo esa apariencia de este y además siendo medicina ¿no? que es los que todo pueden este incluso en este en este concurso de entrar a esta facultad mira cuántos dejaste fuera y aquí está la creme de la creme ¿no? y entonces sostener ese semblante también pues pues ¿cómo no? o sea ¿cómo te vinculas genuinamente con otras personas sosteniendo eso? entonces también eso puede ser factor de riesgo por eso nosotros para nosotros es muy importante colocar en la mesa ¿no? de la política pública todos estos temas entonces hacemos ese tipo de difusión como factores de riesgo factores protectores hacemos la capacitación también a profesionales tenemos MHGAP que eso también es por ejemplo en primer nivel de atención ¿no? o personas que no necesariamente estudian psicología o psiquiatría pero pues finalmente llegan a sus consultorios condiciones de salud mental tenemos también los diplomados o los seminarios que se han abierto sobre prevención del suicidio ahora que la semana en esa semana conmemorativa se hizo un un evento ¿no? con muchísimas ponencias sobre sobre el tema para poder también sensibilizar y todo el tiempo estamos poniendo este pues que que puedan asistir a nuestros servicios ¿no? ya sean los centros comunitarios los SISAM los hospitales o incluso la línea de la de la vida y justamente gracias por compartirnos todas estas estrategias de prevención ¿no? y promoción que existen ¿no? alrededor de esta gran problemática y bueno había comentado algo del código 100 que pues eso nos va a llevar un poquito a la siguiente pregunta ustedes como línea de la vida ¿cuál es el el protocolo de atención ante casos emergentes de suicidio? entiendo que pues el código 100 es uno de ellos está ligado pero el código 100 principalmente actúa en los hospitales en 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 pues en urgencias ¿no? o en los hospitales es principalmente ahí donde donde actúa el código 100 nosotros estamos ligados en el sentido de que también hacemos una valoración del riesgo y todo en la línea de la vida podemos recibir diversos motivos de llamadas ¿no? y también es bien importante saber que este que que vivir merece un esfuerzo muy grande ¿no? o sea que enfrenta dificultades y que enfrenta retos y que eso también lo debemos escuchar entonces también hay hay ocasiones en las que se puede podemos recibir llamadas en las de este pues yo ya no quisiera vivir este creo que mi familia estaría mejor mejor sin mí ¿no? y hay personas que solamente necesitan manifestarlo y ser escuchadas por eso entonces por ejemplo si sucede eso nosotros abrimos la posibilidad de escucha y de seguimiento pero no necesariamente mandamos este una ambulancia en ese momento ¿no? y lo digo porque este también existe mucha fantasía alrededor de las condiciones de salud mental y de consumo de sustancias que hay personas que llaman pidiendo de cuando vienen por mi familiar y a donde se lo pueden llevar ¿no? y entonces también desde esta visión pues ya no todo es internamiento ¿no? también podemos hacer cuestiones de apoyo desde desde casa ¿no? este este esfuerzo de poderse vincular con otros servicios insisto este deporte cultura escuela este etcétera entonces nosotros nosotros en la línea de la vida cuando recibimos una llamada pues lo primero que tenemos que hacer es una valoración ¿no? valoración del riesgo por ejemplo si ustedes saben de una persona que ya tiene una lesión y que pone o sea que está comprometida la vida ahí lo que recomendamos es inmediatamente llamar al 911 porque ahí ya se necesita una intervención o sea mover el aparato este del sistema desde este una ambulancia este no sé bomberos no sé o sea también depende de la situación ¿no? pero si ya la persona tiene una lesión es importante eso nos podemos enfrentar también a la frustración de que a veces los servicios no llegan de forma inmediata si ustedes pueden llevar a esa persona a un servicio de urgencias háganlo ¿no? o sea este no quiero nombrar las formas pero ustedes yo sé que ustedes saben cuándo pueden distinguir qué pueden llevar a la persona a urgencias y cuándo es necesario esperar este una una ambulancia ¿no? por ejemplo cuando la persona está todavía todavía no tiene una lesión puede llamar a la línea de la vida lo que nosotros vamos a hacer es vamos a darle acompañamiento a esa persona porque a veces cuando están en esa situación en la que la única opción que miran es quitarse la vida se ponen así ¿no? como la mirada de como le dicen de caballo o de túnel ¿no? que no se puede ver nada más cuando podemos validar eso eso que está sucediendo las emociones que sucede que están viviendo las dificultades que están teniendo para vivir eso también les puede ayudar a buscar otras opciones ¿no? otros recursos pueden averiguar que tienen recursos porque a veces la persona tiene esos recursos a veces no las tiene pero también les podemos orientar en cómo poder tener esos recursos y si no hay una forma también podemos orientarlos a cómo ampliar esa red de apoyo de forma que puedan atenuar esa dificultad que están teniendo entonces cuando recibimos esta llamada hacemos eso valoramos el riesgo que tan necesario es por ejemplo que vayan a un sistema de urgencias o pueden ir a un centro comunitario y les preguntamos si quieren que les devolvamos la llamada porque también hay personas que no por ejemplo cuando esta implementación lo estamos haciendo por etapas ¿no? pero cuando iniciamos por ejemplo el seguimiento que se propuso era 12 u 8 llamadas pero la verdad es que a veces las personas ya no reciben la llamada ¿no? entonces lo que hicimos fue acortarlo y ahorita quedamos en un seguimiento de cuatro llamadas siempre hacemos la invitación de que vayan a los centros comunitarios de atención a la salud mental siempre estamos en eso nosotros no somos un tratamiento nosotros solamente somos un acompañamiento solamente somos una una red de apoyo para ellos aunque si lo vemos de forma macro somos parte del tratamiento ¿no? pero somos parte ¿no? porque le estamos dando ese acompañamiento le estamos dando esa orientación a dónde ir pero no necesariamente vamos no es una psicoterapia eso es lo que quiero decir entonces en esta primera sesión hacemos esta contención emocional si es necesario damos psicoeducación y preguntamos si quiere que le llamemos dentro de las primeras 72 horas por ejemplo si hay un riesgo si la crisis está muy fuerte hacemos la llamada a las cuatro horas para saber si si pudo contactar a una persona con seguridad o sea como en este todo este plan de acción que ellos hacen el plan de acción y preguntamos si pueden si pueden hacerlo a veces decimos oye te puedo llamar en la línea de la vida somos turnos turnos matutino vespertino nocturno este de fin de semana entonces les decimos te puedo llamar mañana igual en la mañana y la persona dice no porque mañana ya voy a ir a trabajar entonces este yo necesito que me llamen en la noche nosotros dejamos este bueno tenemos la comunicación entre los turnos para que le puedan llamar a esa persona es decir si ustedes llegan a utilizar el servicio y les llama otra persona si somos o sea somos de la línea de la vida y acepten la llamada porque a veces no les puede llamar la misma persona porque esta persona no va a estar las 24 horas pero tengan la seguridad que si les hablará el otro el otro turno y en las siguientes sesiones lo que hacemos es darle herramientas por ejemplo de respiración a veces se dice mucho respira respiración diafragmática pero no es lo mismo como que alguien lo esté haciendo contigo y te enseñe como respirar o te de ese tipo de estrategias de psicoeducación porque también es bien importante hablar de la diversidad es muy importante casi siempre lo diferente queremos hacerlo a un lado entonces si ustedes son personas que lo diferente lo hacen a un lado no sean así integren a las diferencias y si ustedes son de esas personas que se identifican con la diferencia comprendan que no es un problema de ustedes como de forma individual sino que la sociedad actúa de esa manera y estamos haciendo movimientos sociales para que podamos poder ser mucho más incluyentes y hablando de esto de la diversidad y las diferencias una de esas es por ejemplo las personas de la comunidad LGBT porque a veces el descubrirse también el asumirse eso también nos pone en riesgo de quererse quitar la vida porque a veces no los acepta la comunidad o a veces no los acepta la propia familia y luego no solo queda en la no aceptación sino que hay rechazo entonces también en alguna de estas llamadas también lo hablamos o sea si tiene que ver con eso pues hablamos sobre ese tema y entonces eso es lo que hacemos durante estas cuatro sesiones les digo la primera es dentro de las primeras 72 horas siempre les vamos a preguntar si quieren que les devolvamos la llamada por ejemplo nos dicen no, no, no yo no quiero que me vuelvan a llamar ok tú sí nos puedes llamar cuando quieras y lo aceptamos como o sea como una llamada nueva me explico y después las otras tres sesiones es una vez por semana y bueno eso es lo que hacemos eso es lo que estamos implementando en la línea de la vida wow no está padre me encanta escuchar que cada uno desde nuestra trinchera estamos haciendo algo para poder pues dar estrategias de prevención también de atención a las personas que más lo necesitan y pues también consideramos sus necesidades de trabajo de tiempos espacios y demás y bueno pues vamos a seguir con este conversatorio tan interesante pues sabemos que el suicidio entre el personal de salud en formación pues es un tema pues ya sabemos muy preocupante y muy complejo y en este proceso de formación para el cuidado de la salud de los demás pues se enfrentan a una serie de desafíos emocionales y de salud mental que los pueden poner en situaciones que deriven a conductas suicidas y bueno considerando la creación también de la nueva coordinación de salud mental y adicciones me gustaría preguntarle a la maestra Angie ¿cuáles son las estrategias institucionales existentes para la prevención del suicidio? Adelante maestra Angie Claro que sí muchas gracias bueno me voy a regresar aquí un poquito quizá abrir el tema no solo para prevención del suicidio sino les voy a platicar un poquito cómo ha sido el desarrollo para considerar el tema de la salud mental resulta que en el 2017 bueno nos enfrentamos a un sismo ya todos recordamos cuál fue las condiciones y demás que se dieron posterior a esto entonces el instituto lo que hizo fue generar un programa emergente para dar atención justamente ante esa situación de desastre posteriormente bueno ¿qué fue lo que ocurrió? se presenta una pandemia que también pues es una emergencia sanitaria en la cual pues se empieza a identificar la necesidad de no solo de dar atención sino de detectar de manera oportuna qué es lo que está ocurriendo en términos de la salud mental para esto es que se implementan diferentes acciones una de ellas fue incluir a un psicólogo diferentes psicólogos dentro de un servicio que se conoce como CEPETIMS CEPETIMS es un servicio de prevención y promoción para el trabajador IMSS entonces ¿qué significa esto? que entonces el instituto puede identificar la necesidad no solo de trabajar con el derecho habiente sino de trabajar también con el trabajador IMSS que es quien está dando como esa atención dentro de estos programas de psicología dentro de CEPETIMS ¿de qué nos damos cuenta? primero se empiezan a presentar síntomas de ansiedad síntomas de depresión y además riesgo suicida más o menos ahorita haciendo el recuento en una unidad hospitalaria el riesgo suicida entre el 2020 a 2022 se mantuvo entre el 6 y el 7% ¿qué quiere decir esto? que se presenta en la población trabajadora ¿no? cosa que antes quizá pues no se había quizá dimensionado ¿no? tal cual entonces parte de eso es ¿cómo aprendo a dimensionar lo que se está presentando el fenómeno que se presenta en mi población que es quien brinda la atención? ok ya estoy implementando esa atención psicológica que es detecto qué es lo que está ocurriendo con mis trabajadores pero además puedo permitir dar una atención y una atención integral ¿por qué? porque incluido en eso va el apoyo por ejemplo de psiquiatría psicología psiquiatría y lo que de ahí bueno pues se vaya requiriendo también ¿no? entonces esa me parece que ha sido una de las estrategias y que me ha resultado fundamental también en términos de la salud mental dentro del mismo instituto ¿por qué? porque antes no no se hablaba tal cual de salud mental ¿no? me parece que como psicólogos como psiquiatras ¿no? todo se ha ido como monopolizando ¿no? y todo se ha ido encerrando en nuestros consultorios ¿no? sin embargo justo el año pasado es que se empieza a implementar otra de las herramientas de tamizaje que es el PHQ4 más TP ¿no? que lo que identifica justamente son síntomas de ansiedad de depresión y trastorno de pánico ¿no? y entonces ¿cómo se hace como este desarrollo? de pronto lo que nos dicen es bueno tenemos que apoyarnos de otros personajes dentro de de la misma salud ¿quién es enfermería? ajá y esto es algo relevante ¿por qué? porque como psicólogos ¿no? y como psiquiatras de pronto decimos oh pero ¿cómo? ¿cómo lo va a ser enfermería? enfermería no puede ¿no? perdón pero eso es lo que se establece incluso a nivel internacional ¿no? de eso nos habla la OMS tenemos que abrir esa puerta ¿para qué? para hablar sobre salud mental y no solamente hablar en términos de psicología y de psiquiatría ¿quién es nuestro primer contacto? bueno en un primer nivel de atención tenemos enfermería tenemos al médico familiar etcétera que son los que pueden dar como esta respuesta de forma más inmediata ¿no? ¿qué pasa? que de pronto los las agendas ¿no? de psicología de psiquiatría están llenas ¿no? y entonces ¿cuándo se le da esa respuesta a una persona por ejemplo que presenta un riesgo suficiential? ajá ya no resultó tan oportuno ni tan eficaz ¿no? hablándolo así por eso tenemos que abrir la puerta y empezar a concientizar a otros profesionales de que también podemos hacer algo ¿no? también podemos hacer algo desde nuestra área de expertiz ¿no? desde nuestros conocimientos desde nuestra propia sensibilización en torno al tema ¿no? ¿por qué? porque me parece que parte de eso ha sido el poder sensibilizar en sí al personal ¿no? hay mucho miedo ¿no? respecto a ¿qué voy a hacer si? ¿qué voy a hacer si la persona que tengo enfrente me empieza a hablar de que no quiere vivir más ¿verdad? y creo que en términos también de prevención nos falta eso ¿no? educar y psicoeducar no sólo a la población sino también a los prestadores de servicios ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿qué es lo que a mí de pronto me me toca o me resulta en emociones cuando alguien me está hablando de suicidio ¿sí? ¿qué tal que yo ¿no? ¿qué tal que yo hago que el otro vaya hacia un hacia un intento ¿no? y ¿por qué tendría que ser así? ¿por qué hablar de suicidio tendría que llevar necesariamente al suicidio consumado ¿no? al contrario tenemos que hablar de qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo en nuestra población cómo estamos manejando o enfrentando los estresores a los que nos encontramos y que de pronto pues también va habiendo un cambio ¿no? a nivel social a nivel cultural y demás bueno pues tenemos que irnos movilizando hacia ese punto perdón ¿qué otros qué otras acciones se han llevado a cabo? pues tiene que ver con la capacitación ¿no? hablaban de de este código 100 bueno se está capacitando también a los médicos de urgencias precisamente para que den esa atención ¿no? para que no sea como bien decía ¿no? ah una hemorragia y bueno pues ya pasa pues no ¿por qué? porque ese paciente puede regresar con un intento diferente y nunca se habló de su salud mental nunca se habló de lo que verdaderamente lo lleva hasta esa unidad hospitalaria ¿sí? entonces parte de lo que se está haciendo no solo tiene que ver con esta sensibilización sino también con la educación y el ir concretando acciones que nos permitan dar respuesta al fenómeno que se presenta en nuestra sociedad así es maestra y creo que desafortunadamente tuvimos que vivir catástrofes muy fuertes ¿no? como fue la pandemia o el sismo que usted ya bien comentó al inicio para podernos dar cuenta de que la salud mental es algo sumamente importante que tenemos que visualizar ¿no? y pues nos da la verdad muchísimo gusto que se haya creado la coordinación de salud mental en el instituto de manera formal y que usted nos pueda compartir estas estrategias y siguiendo como un poquito con esto nos gustaría saber cuáles son las acciones que está contemplando ahorita la coordinación de salud mental y adicciones en atención a las conductas suicidas en el personal de salud en formación dentro de nuestro instituto justo siguiendo como esta línea de desarrollo ¿de qué nos dimos cuenta? parte de eso es el profesional de salud parte también de una idea o de un prejuicio muchas veces ¿de qué es lo que hablamos cuando tocamos el tema de conducta suicida? hablamos de pronto de yo no quiero entrar a revisar a esta persona porque pues es la paciente cobarde viene como estos mitos estos prejuicios en torno al tema mejor me enfoco a quien si quiere vivir ¿para qué? a quien pues de plano no quiere vivir no voy a desperdiciar ese tiempo y estoy hablando de estos ejemplos y que son ejemplos reales de pronto del discurso de algunos profesionales ¿qué es lo que tenemos que hacer? porque en función de eso va justo el qué es lo que tenemos que hacer parte de la propuesta de esta coordinación tiene que ver justo con eso el poder sensibilizar a nuestro personal de salud la conducta suicida la conducta suicida es un tema de salud pública y como un tema de salud pública nos corresponde a todos abrir como ese panorama cada uno cada uno desde su área de expertise hablamos ahorita del código 100 con urgencias pero además pues tiene que ver ahí cómo se integra psiquiatría pero además tiene que ver cómo se integra psicología cómo se integra trabajo social cómo se integra enfermería y cómo todos los profesionales de alguna manera nos vamos articulando hacia ese punto ¿no? tenemos que buscar una atención integrada ¿para qué? para que esto sea efectivo y eficaz otro punto es bueno y los profesionales de la salud ¿qué pasa? ¿no? los profesionales en formación bueno la invitación ahí es que se acerquen también a sus EP-TEAMS partimos de ciertos prejuicios que es si yo me acerco ¿no? si yo pido ayuda entonces ¿qué va a pasar? me van a considerar el débil me van a considerar el que no puede y creo que mucho de esto se ha perpetuado a partir de una normalización que tenemos hacia hacia el poder y la violencia dentro de las mismas instituciones ¿no? ¿cómo es esto? resulta que la las generaciones ya no son como antes ¿ajá? esta generación de cristal ¿ajá? sé que hay estudios sociológicos en torno a ello claro pero que tanto como población vamos abusando también de eso ¿no? y entonces parece que todo se trata de una generación de cristal ¿por qué? porque lo que nos enseñan es tienes que aguantar ¿qué tienes que aguantar? tienes que aguantar maltrato tienes que aguantar violencia tienes que aguantar tienes que aguantar para entonces poder ser ¿sí? ¿la existencia está en función de ese aguante? se le va a pregunta ¿no? ¿por qué? porque si está en función de ese aguante entonces ¿cómo nos vamos sobrecargando a partir de eso? y ¿cómo eso también nos pone en riesgo? ¿sí? ¿qué es lo que pasa ahora con con este personal en formación? bueno la invitación es acércate ¿no? no te alejes no te aísles ¿por qué? estás en una institución total ¿no? claro pero parece que no tienes el control pero hay cosas sobre las que sí tienes el control ¿sobre qué cosas tienes el control? sobre la forma en cómo tú lo vives sobre la forma en cómo tú desarrollas esas estrategias esas habilidades para poder hacer frente en cómo tú te permites pedir o no ayuda está ahorita esa esa estrategia ¿no? en cuanto a psicología de CP Teams para que desde ahí se pueda dar atención se les pueda canalizar también a a psiquiatría ¿no? y bueno ha habido algunos otros programas que se han establecido por ejemplo para el desarrollo de habilidades para la vida aunque también ya la OMS nos marcaba la importancia de esas habilidades para la vida que son las que nos permiten hacer frente pues a los estresores cotidianos llámase comunicación solución de problemas manejo de emociones manejo del estrés ¿no? entre bueno muchas otras ¿no? entonces ¿cómo esto lo voy favoreciendo para ese médico o para esa enfermera en formación? ¿sí? que tanto me permito tomarme ese tiempo ese espacio para entonces llegar hasta mi autocuidado porque justo eso me parece que necesitamos también hacer en conciencia ¿cómo me cuido como profesional de la salud? ¿no? en muchos nos dicen ah ya eres profesional de salud entonces primero tu paciente después tu paciente y al último va también tu paciente claro ¿y tú? ¿dónde estás? ¿en qué punto te quedas? ¿sí? parte de eso es lo que tenemos que retomar ¿para qué? para que podamos identificar que sí es importante por supuesto que sí el paciente pero en mucho tu atención hacia el paciente va a ser un reflejo de cómo estás tú contigo ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿cómo te comunicas contigo? ¿cómo mantienes este contacto? si te desarticulas de ti mismo entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? te desarticulas del resto de las cosas puede ser un profesional brillante claro pero ¿qué calidad vas a poder tener para relacionarte con un otro cuando tú no te sientes bien cuando tú no te sientes a gusto o bien cuando estás ya pensando en hacerte daño entonces bueno parte de esas serían las estrategias y hacia allá vamos es un trabajo por supuesto que nos va a llevar bastante esfuerzo pero bueno con el cual pues también estamos comprometidos maestra Angie muchísimas gracias por la valiosa aportación que nos acaba de dar sin duda el tema de la sensibilización y la concientización de la violencia dentro de nuestros centros académicos es de suma relevancia que debemos de atender y pues pensando un poquito en la definición de la salud mental que la organización mundial de la salud nos dice que no solamente la salud mental tiene que ver con una ausencia de enfermedad sino que también qué es lo que estamos haciendo nosotros para cuidar de nuestra salud mental cuáles son las prácticas de autocuidado que llevamos a cabo día con día no solamente es bueno yo no tengo a lo mejor diagnosticado un trastorno de ansiedad de depresión o tal vez no tengo tan agudizado el síndrome de burnout pero qué es lo que hago para sentirme bien para tener este bienestar emocional que tanta falta nos hace y creo que justamente es eso lo que nos puede ayudar a prevenir que lleguemos a otras instancias un poco más complicadas y bueno pues la prevención del suicidio en el personal de salud en formación pues es un esfuerzo continuo que requiere la colaboración multidisciplinaria del personal de salud mental instituciones y sobre todo la comunidad en general entonces el enfoque está justamente creo en crear un entorno de apoyo y cuidado como bien lo comentaba el doctor Quetzalcóatl que promueva la salud mental y reduzca los factores de riesgo del suicidio y bueno vamos a pasar a otro bloque de pregunta con el doctor Luis doctor Luis podría decirnos qué acciones o estrategias se recomienda llevar a cabo con el entorno de la persona con conducta suicida es decir con compañeros profesores familia claro primero continuando toda la línea lo más importante es la prevención y la promoción de la salud para tener un entorno saludable y favorecer toda esta armonía entre la sociedad es que tengo tantas ideas que he querido decir a ver si no se me mezclan todas como lo comentaban todo es una intervención multidisciplinaria con medidas multinivel entonces no son como las primeras medidas para la prevención como muy sugestivas de que ah estás preveniendo suicida entonces englobaría todas en prevención y promoción de la salud mental donde son actividades de hacer ejercicio tener o favorecer la vinculación contextualizando un poco pues aquí estamos en la facultad de medicina del UNAM entonces nuestra población principalmente son los estudiantes que acuden a la facultad de medicina y se favorece o se fomenta esta pertenencia a la facultad mediante eventos como obras de teatro cine este bailes karaoke que ellos también son partícipes en la toma de decisiones y principalmente son ellos los que también van haciendo las peticiones en este trabajo de expertos nunca hay que olvidar a la comunidad a la sociedad en redes sociales se fue difundiendo mucho todo lo que tiene que ver con salud mental como todas las nuevas generaciones se están preocupando más por una salud integral y no nomás por los paradigmas de la salud física entonces también son respuestas que nosotros escuchamos tomamos para poder proponer y con expertise que tengamos en la salud mental puedes decir que intervenciones pudiesen ayudar más o como que se pueden implementar esas intervenciones también en el trabajo pues incluirá otras ramas que tal vez no son tan usuales como sociología filosofía política estar ayudando a la planeación de las políticas de salud entonces bueno ahorita hablo un poco más sobre eso sin embargo va a haber personas que lleguen a presentar un factor de riesgo mayor hacia la conducta suicida en estas personas las medidas de prevención pueden ser más indicadas o selectivas ya después hablaremos en este sentido si yo ya estaba sospechando de que mi amigo mi familiar mi ser querido en este caso algún alumno o algún compañero de escuela trae este riesgo suicida o me está dando como esas señales de alarma lo resumiría como en tres y ya después de cada uno de esos lo desglosaría primero es favorecer la comunicación escuchar referirlo hacia algún profesional o orientarlo para ayuda profesional y darle acompañamiento seguimiento entonces entre la parte de la comunicación tener esta disposición de buscar un espacio para poder hablar con privacidad tranquilos preguntar no pensar o caer en estos mitos de que hablar de suicidio va a fomentar que la persona se suicide si yo tengo esta preocupación oye el otro día escuché que bromeando estás diciendo ya me gustaría tirarme me llamó la atención me preocupé entonces no sé si quieras hablar de eso y ahí la persona tomará decisión tenemos la confianza entonces hablémoslo o tal vez ahorita no gracias por preguntar pero tal vez el siguiente semana o similar o no no te preocupes ya como sea pero en este sentido es escuchar a la persona que está teniendo esto esta escucha que se activa que se abierta y empática así sugerencia tratar de no hablar nosotros tanto es más bien el momento de la otra persona para escuchar y hacer preguntas en su caso este buscar tratar de mantener esta calma para no inhibir que la otra persona se está abriendo con expresiones de ¿cómo puede ser? o ¿por qué? que pueden comunicar hacia la otra persona que estamos en choco que nos molesta demasiado y que le dé vergüenza y después ya no quiere abrir un poquito más el tema después tratar de como hacer un resumen de lo que fuimos entendiendo y expresar nuestra preocupación ante esta situación que es donde pudiésemos tal vez sugerir la ayuda con algún profesional porque pues sí no todos estudiamos salud mental muchos no tienen tanto acercamiento pero sí hay personas que tal vez estén más capacitadas para escucharlos para sugerirles y este es más probable que una persona que está en una situación de vulnerabilidad le llegue el mensaje a través de un par de su familiar de un profesor a que yo vaya y le identifique de tú pareciera que traes algún problema como profesional de salud este y por eso es la importancia de mantener estas redes pero bueno entonces en este proceso de yo sugerirle un servicio de salud mental es bueno que me eduque que me informe cuáles son los servicios que tengo disponibles este si yo conozco a psicólogo psiquiatra médico si conozco que hay una institución cerca de donde estamos por ejemplo si es aquí en los estudiantes pues la mayoría sabe que hay un departamento de salud mental lo cual ayuda a tener una cercanía con la comunidad porque es más fácil y este acceso al servicio de salud se les facilita pero si estamos hablando de alguien que no está aquí en esta cercanía o que no pertenece a una universitaria por lo general lo que yo les recomiendo es llamen a la línea en la vida la línea en la vida parte de su trabajo es tener directorio de las instituciones de salud mental y ellos les pudiesen orientar oye no pues te queda cerca esta secosan no pues te queda cerca esta institución este o en tu escuela pueden ofrecerte este tipo de ayuda similares o por ejemplo en los trabajadores del IMSS nos acaba de comentar o compartir Angie el CPTEAMS entonces hay instituciones hay pues sí instituciones que pueden ayudar a toda esta cuestión de la salud mental no más que a veces estamos tan sumergidos en nuestro mundo que no sabemos que están ahí o que no las vemos este por eso es que también parte importante es la articulación de los servicios donde nosotros sepamos a dónde referir pero ahorita pasó eso este bueno entonces ya yo sé a dónde puedo sugerirle que busque ayuda en ocasiones la persona está como que sí pero no entonces ahí podemos ser un poco activos y decirle ¿quieres que hablemos juntos? si quieres yo marco el número y tú hablas y si quieres me salgo de aquí o me quedo aquí contigo o vamos a hacer una cita mira llenamos el formulario juntos dijeron que tu cita va a ser este día o va a ser el día de mañana la siguiente semana ¿quieres que te acompañen a esa cita? si dices que no o si se acompañaste ya fue la cita y después oye ¿cómo estuvo la cita? ¿quieres hablar? ¿te sientes bien? ¿te ayudó? ¿no te ayudó? ¿qué piensas? entonces esa sería como esta parte de acompañamiento otras como medidas generales también es ayudar a activar la red de apoyo muchas veces en estos episodios estamos como muy asimismados pensando que no nos van a ayudar las otras personas entonces buscar ¿quiénes esos que sí confía? por lo general en la familia pero sabemos que en la familia también se dan situaciones de abuso de violencia entonces a veces el familiar inmediato no es la principal red de apoyo pero tiene un amigo que tal vez estaba en la secundaria que estaba en la preparatoria algún profesor en el que confía algún compañero de la escuela compañeros de otras instituciones digamos que va también al grupo de teatro de canto de música entonces buscar esa red de apoyo que también podemos ir sensibilizando y que sepan que la persona en ese momento pues no está en uno de sus mejores momentos y que pueda acompañar también en este proceso si el riesgo es como inminente o es un alto riesgo buscar mantener un entorno seguro si yo tengo armas letales en casa o en esta persona más bien bueno oye pues no sabes qué mira en campo militar puedes ir a entregar el arma y no te van a hacer preguntas nada así como en un caso malecal o control de medicamentos si ya tuviese el plan similares o sea buscar esas medidas para mantener ese entorno y este seguro si ya tenemos identificado de que en X lugar hay más incidencias de suicidio bueno pues hay que poner señalizaciones en ese lugar este de las líneas de ayuda o qué se puede hacer en caso de un momento de mucha angustia desesperanza poner barreras para que no sea tan fácil en un momento impulsivo de bueno pues si ya como lo decíamos que es un factor de riesgo en sí pues ya resumiendo esta pregunta es enfocarnos más en la prevención y en la promoción de salud no son medidas así súper específicas son en general para todo salud mental para consumo de sustancias para conducta suicida etcétera y bueno me acordé un paréntesis no es cosas que no hacer porque parte es también ayudar a que tenga esperanza la persona pero esto de ayudar a que tenga esperanza puede a veces confundirse o querer imponernos las formas de tener esperanza y podemos caer en estas trampas que no ser soluciones fáciles de no te preocupes rompiste con tu pareja pero hay muchos no ahí va a haber fácil encuentras a otra persona o hay de todas maneras hasta era violento para qué quieres seguir con él cosas similares o sea no por poner estas soluciones fáciles no tratar de cambiar el tema si a veces saber que mi persona querida está sufriendo me genera a mí también mucha angustia y para yo combatir esa angustia voy a decir ay las saladitas o el clima cómo está o ya hiciste la tarea este no si en ese momento ya está este momento de apertura pues sí tratar de darle continuidad este no decir que no tiene razón de sentirse mal no decir que es un problema de esto la generación de cristal que se da mucho en esta institución hospitalaria son instituciones de salud donde todavía somos muy jerárquicos y están estos mitos de que el suicida es un cobarde o algunos dicen que es un valiente ambos son adjetivos y no nos metemos tanto en eso pero los estudiantes lo empiezan a internalizar y si yo empiezo a sentirme triste si falto a mi servicio de salud si me equivoco quiere decir que no estoy hecho para medicina ¿por qué? porque las generaciones pasadas me han dicho que ellos hacían eso y hasta más trabajo y míralos cómo están en entereza y se empieza a continuar este discurso de violencia donde yo internalizo esto entonces si yo en ese momento tengo la conducta suicida o me estoy sintiendo mal por la cosa más absurda de que no pude ir a mi concierto que tenía planeado pues es importante y hay que escuchar qué está sucediendo con esa persona y pues en eso mismo van a no minimizar los detonantes muchísimas gracias doctor Luis por lo que nos acaba de comentar creo que es algo muy sensible un discurso muy empático para las personas que nos están escuchando y algo que me llamó mucho la atención fue esto que a veces solemos hacer como personas cuando escuchamos una persona que no tiene esperanza de vida tratamos como que de resolver de dar una solución como escuchamos para resolver y no para comprender qué es lo que está ocurriendo con la persona entonces creo que lo más valioso que podemos hacer para esta persona que está viviendo una situación de desesperanza es justamente el acompañarla desde una postura empática de conocer cuáles son sus necesidades y acompañar desde el no juzgar el no no tratar de resolverle lo que está pasando sino tratar de entenderla que tal vez es lo mejor que podemos hacer y estar ahí para esa persona bueno pues vamos a pasar a la última pregunta también con usted doctor Luis ¿cuáles serían considerando que está la posvención cuando desafortunadamente pues llega a culminarse el suicidio ¿qué estrategias o programas de prevención a la conducta suicida están disponibles para los profesionales de la salud en formación en el departamento de psiquiatría y salud mental y bueno ¿cuáles serían también los requisitos para solicitar la atención en el departamento? ok va entonces el departamento el programa para prevención de suicidio igual trabaja en multinivel trabaja en colaboración con otras instituciones dentro de la facultad de medicina dentro de la facultad de la universidad autónoma nacional de méxico y junto con el gobierno junto con todas las medidas internacionales entonces todos vamos en paralelo donde es enfocar mucho en todas las cuestiones de análisis seguimientos diagnósticos capacitación desde la población de personal específico intervenciones específicas y lo que hemos comentado bastante entonces de prevención les comentaba un poquito de esto tenemos los cine debate las obras de teatro eventos deportivos etcétera luego en educación está también la parte de hablar con los profesores educación hacia los profesores que a su vez ellos también presentan bastantes problemáticas tenemos cursos autogestivos sobre habilidades socioemocionales basados en terapias dialéctico conductual primeros auxilios psicológicos intervenciones en crisis y convivencia positiva en el aula luego se están actualizando los protocolos de intervención en riesgos inminentes y a lo siguiente que comentabas en posvenciones tanto si fue muerte por suicidio o si fue este intento de suicidio entonces en ambos el cómo dar la comunicación a la comunidad universitaria a la sociedad capacitación hacia los medios capacitación hacia nuestros propios medios de difusión para la noticia digamos si es que se socializa intervenciones o foros en en la comunidad universitaria para hablar sobre el tema cómo comunicarle a la familiar o al grupo intervenciones grupales ya que por la muerte de suicidio pues impacta a varias personas principalmente a sus cercanos que pueden ser los compañeros o profesores este también al grupo los autocuidados que nosotros tenemos como nos van comentando de también nosotros estar rotando personal supervisiones de casos cuando uno empieza a sentirse fatigado con burnout hablarlo con algún otro compañero ver consideraciones a veces como se tienen que tomar decisiones que entran en dilemas ético-morales fatiga bastante a la persona de oye no pues es que le tengo que avisar a tu familia o le voy a avisar a algún amigo y la persona no quiere o sugiero que vayas a un ingreso hospitalario y puede que te sientas así o bueno te puedo citar entonces todo eso va sumando a esta carga emocional en programas ya de intervenciones más indicadas para el personal de salud en sí el departamento digamos entre comillas se hace cargo principalmente de la comunidad universitaria de los estudiantes que tenemos aquí dentro de la facultad de medicina los que están en alguna sede hospitalaria de su internado de servicio social o los que estén en alguna residencia este librados aquí con nosotros entonces pensando en estas características de la población y las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran se desarrollan programas para su atención donde tenemos un programa de atención que son estudiantes de medicina que se llaman los AME en sus siglas abreviadas donde la atención se busca que sea lo más inmediatamente posible puede ser a distancia o de forma presencial si está en una sede lejana pues sería distancia por lo general y que por lo general eso también ayuda a que le den los permisos de sus sedes hospitalarias porque muchas veces los estudiantes residentes batallan muchas que no pues que tengo que ir a la clase y salgo a las 8 de la noche 10 11 entonces para facilitar un poco este seguimiento para inscribirte o para solicitar una consulta en ProSAM se puede hacer desde la página de internet ahí se llenará un cuestionario breve de datos sociodemográficos y un poco de hacer un diagnóstico digamos superficial de cómo anda la salud mental y por lo general la cita se asigna ese mismo día o al día siguiente donde es una cita de prevaloración hablan ya con una persona y se le comenta mira tenemos estas opciones de tratamiento puede ser desde terapia individual terapias grupales farmacológicas talleres más de psicoeducación o en ese mismo momento se contiene como lo comentaba Gemma algunas personas necesitaban expresarlo y ya cuando lo están expresando y lo van verbalizando les ayuda bastante y va ayudando conteniendo esta cuestión de la salud mental y después se les da un seguimiento de consejería breve donde igual de oye hablo de la papita de cómo estás cómo has seguido para ver si disminuyo o se mantiene todo este riesgo y seguramente estoy dejando otras intervenciones de prevención por ahí pero creo que serían las más importantes por lo tanto muchísimas gracias doctor Luis por la información sin duda pues cada dato que nos están proporcionando es y será de muchísima ayuda para todos los que estamos presentes aquí escuchándolos y bueno ya para terminar me gustaría que pues cada uno de ustedes a manera de resumen o reflexión pudiera decirnos cuál sería como el cierre ¿no? de este tema ¿a alguien le gustaría comenzar? Bien bueno primero pues agradecerles creo que ha sido muy enriquecedor sobre todo desde justo como cada escenario plantea sus particularidades a mí me gustaría cerrar diciendo que para poder ayudar más allá de los recursos que cada persona cada institución o cada equipo tenga a su alrededor no hay que perder de vista es bien infrecuente es lo menos que pasa que la persona quiera terminar con su vida lo que acontece es que la persona no puede sobrellevar una serie de situaciones hay un sufrimiento emocional y entonces no es que la gente quiera quitarse la vida sino comúnmente quiere dejar de sufrir ese es un primer punto que yo dejaría un segundo es de manera muy clara decir que el suicidio no es una patología el suicidio no es una enfermedad en la conducta suicida no necesariamente va a estar precedida por un trastorno y entonces que seamos sensibles de no medicalizar o no pensarlo en términos de psicopatología porque eso puede ser muy peligroso y finalmente también me gustaría cerrar diciendo que no es suficiente con la intención de ayuda es necesario conocer cuáles son los recursos personales institucionales desde por supuesto las opciones de apoyo psicoterapéutico la pertinencia y la utilidad del acompañamiento farmacológico con psiquiatría pero que finalmente si sentimos que no estamos en condiciones de acompañar a alguien en riesgo está bien reconocérnoslo y pedir que alguien más lo haga que por ejemplo mientras que sí por supuesto están las posibilidades del primer auxilio psicológico procuremos no sacar al psicólogo interior sino más bien nunca perder de vista que son procesos complejos y que como ya se dijo si como tal en casa en el trabajo en la comunidad nos ocupamos con un intento de suicidio pues no hay que llamar al psiquiatra ni hay que llamar al psicólogo hay que abordarlo como cualquier otra emergencia médica y de manera inmediata llamar al 911 para que la persona pues obviamente esté en la posibilidad de salvaguardar su integridad física y posteriormente vendrá lo demás y eso sería de mi parte muchísimas gracias no muchísimas gracias a usted doctor Quetzalcóatl por su participación por compartirnos su experiencia y conocimiento y bueno pasamos a la siguiente participación de cierre ¿alguien le gustaría continuar? Bueno pues yo quiero igualmente agradecer al panel de hoy porque me parece que este estamos estamos sensibilizados estamos en el en el mismo canal y siempre de sumar esfuerzos desde diferentes trincheras me parece bastante adecuado pues yo les recuerdo el número 800 911 2000 estamos las 24 horas del día es decir si a las 3 de la mañana ustedes quieren llamar llamen va a haber alguien si quieren hablar en día el 16 de septiembre llamen va a haber alguien este a lo que voy es en cualquier en cualquier horario 12 de la noche en la mañana en la tarde 7 de la mañana va a haber alguien este en la línea si no escriban en las redes y por ejemplo eso pasa ¿no? a veces cuando no entra la llamada lo escriben en la red y les devuelven la llamada ¿no? entonces este pues estamos ahí en el servicio en la línea de la vida 800 911 2000 las 24 horas los 365 días del año y chicas chicos chiques ¿no? vivir es un esfuerzo pero podemos valernos de una red de apoyo la línea de la vida puede ser parte de esa red de apoyo o también ustedes con sus pares y a veces cuesta trabajo ¿no? decir ay ahora tengo que ir a un evento cultural ay ahora tengo que hacer ejercicio ahora me tengo que tomar mi medicamento ay ahora tengo que ir a mi sesión aguanten un poco y de verdad que pueden salir de esta dificultad y este y pues bueno los esperamos en la línea cuando cuando decidan llamar muchísimas gracias maestra Gemma por la verdad es que para las personas que nos escuchan es muy importante saber que hay alguien ¿no? que siempre nos puede tender la mano en una situación difícil y bueno no sé si gusta seguir ok también breve este para mí de lo más importante es siempre recordar que la conducta suicida la salud mental la prevención nos toca a todos como lo comentabas la salud es el bienestar psicológico emocional y social donde las medidas sociales impactan bastante en en nuestra quehacer diario entonces yo aquí bueno estoy como experto de salud mental pero también soy un hijo también soy un amigo también soy un hermano y soy muchos otros roles o papeles y este pues es importante retomar y tener esta esta red regresando nos toca a todos como lo decía el doctor Katsakwat este no es nada más la buena intención ya hay procedimientos que sabemos que sirven te escucho soy empático soy compasivo mi recomendación va a ser hay que buscar un profesional si yo en ese momento no sé qué más hacer o también empiezo como en una crisis por lo que me acaban de decir o que no me siento preparado yo también puedo buscar un profesional y llamo a la línea de vida ah pues tengo un familiar que está así 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 que me recomiendan que haga y ahí me van a orientar en qué puedo hacer entonces también son esas partes de consejería o igualmente aquí si viniesen al departamento también trabajo social está sensibilizado los médicos y les decimos oye tal vez aquí no podemos atender pero mira están todas estas otras opciones te recomiendo que hagas o que digas o pues sí que hagas estas acciones entonces la importancia de que nosotros como ciudadanos no como médicos como ciudadanos impactamos muchísimo en nuestra sociedad y en todos los que nos están rodeando por lo tanto es adecuadísimo tener el teléfono guardado en el celular línea de la vida ah mira aquí pregunto y ya será como mi conclusión muchas gracias doctor Luis por comentarnos esto y bueno también ofrecemos los canales para poder atender a la población ¿no? de medicina y también general y bueno pues ya vamos a concluir con la maestra Angie sí muchas gracias pues mi conclusión iría más bien hacia este profesional de salud de información el mensaje sería no te desarticules de ti mismo creo que eso es muy muy importante no te desarticules de ti mismo obsérvate genera este autocuidado contigo no significa el estudiar una carrera o el vivir incluso implica cierto grado de complejidad en todo sentido sin embargo no significa como una renuncia de ti ajá estás integrado por diferentes áreas en tu vida desde la parte social familiar escolar y demás entonces cada una de estas áreas son importantes cómo te permites articularte contigo mismo cómo te permites desarrollar cada una de estas áreas sin necesariamente el costo del debería lo que debería yo ser lo que debería yo hacer el médico o la enfermera que tendría que o que los demás esperan de mí ¿por qué? porque en el momento en que empiezo a cubrir la necesidad del otro antes de observar también cuál es mi necesidad qué es lo que yo quiero qué es lo que yo necesito incluso qué es lo que yo merezco me empiezo a alejar de mí mismo y entonces recordemos que la única persona que siempre nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida pues somos nosotros mismos no te pierdas hay una dificultad en sí en la vida claro pero también hay mucha satisfacción en ella ¿cómo la descubres? y ¿cómo entonces redescubres ese sentido de vida a partir también de quien tú quieres ser? y bueno eso sería todo muchas gracias pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus participaciones pero sobre todo por brindarnos el tiempo el espacio para compartir con todos los que nos están escuchando su experiencia su conocimiento desde su trinchera y bueno pues el reto sigue para prevenir este tema de suicidio y pues obviamente juntos esto va a ser mucho más fácil bueno pues les deseamos una excelente tarde a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias y damos por concluido el conversatorio conéctate a la vida muchas gracias y buena tarde conversatorios de salud mental de la coordinación de educación en salud del instituto mexicano del seguro social conéctate a la vida conéctate a la vida conéctate a la vida